Hola chicos, me han dicho que vais a hacer un vídeo. Sí, de los que hacíamos nosotros. ¡Animaos, que es súper divertido! ¡Sí! Pero tomadlo desde el trabajo en serio, eh. Sí, que aunque sea divertido requiere mucho trabajo y esfuerzo. Esperamos. Verlo. Que seguro que sale. ¡Súper bien! ¡Sí! Mira chicos, por experiencia es mejor que no lo hagáis a último momento porque luego el resultado no es el mismo. Chicos, la idea es muy buena y si cada uno puede su parte, todo saldrá bien. Este trabajo es muy divertido y si os organizáis bien, saldrá perfecto. Además, es una actividad que con el tiempo dejará recuerdos muy bonitos. Hola chicos, cansado de siempre lo mismo. Deberes, deberes, deberes y deberes. No puedo más, por favor. No puedo. Bueno, toneladas de libros iguales por fuera y por dentro. ¡Basta ya! Bienvenidos a la era stop motion. Foto, 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 foto. Las clases se harán más emocionantes y divertidas. ¡Bien! Hola, mi nombre es Marisa. Yo soy Elena. Yo soy Katherine. Y yo soy Ivani. Y hemos grabado este corto con la intención... ...de transmitiros un mensaje. Espero que os hayan gustado nuestros trabajos y que os sirvan de inspiración. Trabajad mucho en este proyecto porque aparte del educativo también es divertido, así que aprovechadlo. El fin no es una nota, sino aprender cosas nuevas. Ah, y por supuesto, el empeño, la originalidad y el intento es fundamental. ¡Sueve!